Hola mis amigos, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Saludos, gracias por ser parte de esta gran familia Aquí estamos bien contentos de estar conectados a través de la magia del internet Esto que le voy a platicar es totalmente cierto, es impresionante todo lo que uno pasa ¿Dónde? A través de Alaska Voy a colocarles a ustedes toda la anécdota y suelto el link ¿Por qué? Si soltaba el link lo que iba a suceder era que muchísimas personas iban a aplicar Muchísimas personas iban a estar allí y después papayito se iba a sentir mal Porque usted se fue a trabajar en un sitio que es un infierno Pero en vez de ser candela, es hielo, es horrible Y les quiero platicar cada uno de esos detalles de lo que se vivió, de lo que él pasó Que usted sea testigo de ese asunto No quiero que después me diga a mí que no se lo conté No quiero exagerar nada, se lo voy a contar tal cual como la forma que él lo contó Les recomiendo que lo escuche muy bien Este muchacho es de México, él es ciudadano americano, o sea que nació en los Estados Unidos Y se fue a México Sin embargo, él se dio cuenta que todos los mexicanos estaban saliendo para allá porque le daban todo El papá de él ya había trabajado varias temporadas ahí en ese lugar Que habían temporadas largas y cortas y también permanentes Dependiendo de la época del año Dice que hay límites de estancia de dos años porque en esos trabajos tú corres peligro a volverte loco Le llamaba el papá de él el infierno de hielo Que solamente las personas que estuvieran muy fuerte de él, su cabeza, es que podrían estar allí Decía que había muchas personas que iban para allá, gente que querían sacar plata de dinero rápido Pero muchas personas que estaban allí eran gente que eran homeless, que eran gente sin hogar Eso era lo que él conseguía Dice que había muchos cubanos, puertorriqueños, gente negra, rusos de Ucrania Pero que había muy pocos blancos americanos Es un lugar muy aislado, muy distante, que no había nada civilizado por allí Dice que para conseguir ese trabajo tú tienes que llenar la solicitud por internet para esa compañía que va a aplicar Pero hay muchas compañías que tú puedes conseguir, está como por ejemplo Peter Pan Yo te voy a conseguir esos datos, te lo voy a poner en la descripción de la empresa Pero ya tú sabes, hay muchísimas las que te van a dar papeles, trabajo y todo Ellos no te van a mentir, ellos te van a decir Hermano, este es el infierno, te van a pagar todo Esa es la primera parte donde cuando tú vas a ver a una persona La persona te va a ver y te va a decir Mira, si tú te vas y te cansas, te quedas en Alaska porque no te vamos a pagar Tienes que buscar tu dinero para que tú puedas volar e irte de nuevo a tu país O sea, tú vas a firmar y dices que puedes renunciar cuando desees Y te pueden votar ellos también cuando desees, si tú te portas mal Y si te votan, te quedas en Alaska Él comenzó a trabajar en una de las compañías que le pagaban más Comenzaron a trabajar como procesador de salmón Y dice que en ese era donde llegaban muchísimos aviones Pero también que iban para otro sitio Sin embargo, bueno, ellos llegaron en Alaska Dice que cuando tú vas llegando y ves por el avión Ya te das cuenta que está en un lugar poco común Muy diferente Bueno, total de que cuando llegó, estaba una muchacha Le dijo hola, bienvenidos Lo subió y comenzaron por esa carretera donde no había nadie Hay que manejar muchísimo cuidado manejando por ahí Porque hay arces, hay animales, osos Tanto de que ellos mismos chocaron en ese mismo momento con un arce Que no lo mataron, pero solamente lo golpearon Pero bueno, habían cascadas espectaculares y hermosas Con un frío horrible Habían chorros incontrolables y hermoso Aquello, aquel elegante y misterioso Que si tú llegaste a ver las películas del Señor de los Anillos Eran las mismas cascadas impresionantes que tú ves ahí en esa película Se queda corto en la belleza cuando tú lo estás ahí viendo Más te adentras en la nada Te das cuenta de que ese lugar es otro planeta Es que es hermoso Cuando entraron en Valdez, en ese lugar, pensó Caramba, estamos llegando a un pueblo fantasma Era que todo el mundo estaba en el puerto trabajando Porque todo el mundo, la gente está trabajando O van a pescar Salmón, esa era la época del Salmón Cuando se bajó, se impactó muchísimo Porque él no podía describirlo con palabras Porque cuando él se bajó Se dio cuenta que estaba alrededor de toda cosa blanca Impresionante, aquellas montañas Que él nunca había visto en los Estados Unidos cuando él vivió O cuando él estaba en Estados Unidos O en México Se dio cuenta que en ese lugar eran mortales Podía sobrevivir nada, ni nadie No había ni animales malos en esa parte De lo duro y lo fuerte que él veía Se aguaba, aquí nadie puede sobrevivir La fábrica está cerca de un hotel Que hizo la compañía Te paga absolutamente todo Te paga, por supuesto, con tu cama Con tu sábana Los sanitarios tienes que compartirlo Eso sí, es un espacio muy, muy pequeño Pero muy cómodo Puedes dejar todas tus pertenencias en el cuarto No tienes problema de que alguien te va a robar Ni nada, ahí lo dejas El papá de él se acostó a dormir Y él comenzó a explorar todo el sitio Él consiguió a unos jóvenes que estaban allí Jóvenes latinos Que eran también, pues, que estaban trabajando Y todos ellos eran de mexicanos, puertorriqueños Y él comenzó a sentirse muy cansado Dice, pero ¿por qué estoy tan cansado? Si yo soy tan fuerte Y le pregunté, ¿qué hora es? Y le dice, 11 y media de la noche Yo, ¿cómo? Pero es de día La supuesta noche solamente dura unas cuantas horas Y no se pone realmente de noche Sino un poquito azulito Y después comienza a volverse blanco Siempre está nublado Muy parecido a lo que está ahorita aquí Ahí, cuando es de invierno Siempre es de noche Y cuando es de temporada de sol, entre comillas Que es frío siempre A ellos le cuesta muchísimo, muchísimo Encontrar personal Entonces ellos te buscan la manera De que vayas a trabajar allá De cualquier forma Algunas veces mintiéndote Bueno, ellos lo que necesitaban Era ganar plata Y el papá le dijo Mira, vamos ahí Pero acuérdate que lo que tenemos que hacer Es sobrevivir Porque podemos regresar muertos ¿Cómo va a ser? Él no la entendía Hasta que comenzó a trabajar Se dio cuenta de eso Cuando fui caminando Habían una chica americana hermosa Que estaba aprendiendo a manejar Y comenzó ella a sacarle plática a él Y decía Pero qué cosa tan rara ¿Cómo es posible que esta mujer me está hablando? Eso está raro Pero se dio cuenta De que la intención del cambio Era porque no había muchos jóvenes Mucha gente Entonces ellas se vuelven locas Y sobre todo si son latinos Porque le gustan los latinos Después llegó él y dijo Mira, me voy a ver contigo Entonces está bien, perfecto Se hizo amigo de ella Se vieron después del otro día Consiguió otras tres mujeres también Que estaban platicando con él Hola, hola, hola Total de que Él se dio cuenta De que las otras mujeres Que estaban echándole los perros Un amigo cubano le explicó De que el pueblo de Valdez No hay civilización No había cantidad de jóvenes Varones Y las mujeres Al verlo diferente Al verlo moreno Con cabello oscuro Y de paso Pues un hombre Sucedió de que le empezaban a buscarles Son muy hermosas Las muchachas Y jóvenes Total de que los turistas jóvenes No va a decir Bueno, yo tengo 60 años Aplico No, ahí no Me imagino que no Son mujeres jóvenes Que están buscando Muchachos jóvenes Parte de la sangre Para continuar con la supervivencia Bueno, total de que Él comenzó a trabajar Le dieron su uniforme Un traje impermeable Tú tenías que ponerte Varias capas de protección Cosa desechable Por cierto Porque el salmón Siempre tiene que estar limpio Tú tienes que botar Y limpiarte Siempre todo De pie a cabeza Con algo impermeable Que te cubres Te pones una boca Una cuestión esta de respiración Un filtro No me acuerdo cómo se llama Ay, se me olvidó Se me escapó Bueno, algo que te pones en la boca Una vez que estás allí listo Esto me está diciendo Que ya es tiempo de trabajar Perdón Porque voy a ir a trabajar ya También ellos Trabajan con el caviar Con diferentes huevillos ¿No? Habían sitios diferentes Por ejemplo Los fish house Nadie quería trabajar en el fish house Hay empacadores Hay unas personas Que pesan los huevos Con la báscula muy pequeña Están otros que limpian Otros que sacuden Otros que quitan Los huevos que flotan en el agua La tarea Cualquier persona Lo puede hacer Tanto, pero tanto Se te atrofian los músculos De tanto repetirle Al mismo ejercicio Por mucho tiempo Cuando va a entrar el salmón Para que el salmón No se descomponga Comienza a bajar La temperatura 16 horas Por 40 grados Firehound O sea, 5 grados Celsius Lo bajan Lo primero que empieza a congelarse Son tus manos Y tus pies Te pones 2 3 calcetines gruesos Te pones 3 pantalones Los empresarios No le importa tu comunidad No le importa Si pasa frío Tú solamente eres un esclavo barato Eso es lo que él dice El joven Dicen que Los que pasan bien Son los supervisores Que por cierto Eran mexicanos Los líderes El líder Era un americano Que le cabía muy bien Pero el supervisor Que era un mexicano Supuestamente él dice Que era un desgraciado Era muy mal la persona Él cuenta De que su trabajo Era poner Al cabear la tapa Él se hizo Muy amigo De un anciano De un americano Donde él Se encargaba De levantar Unas cajas Y ponerlo en otro sitio Y Brian Que era el americano Se hizo amigo de él Y dijo Wow Por este trabajo Yo lo puedo hacer Porque ya conseguí La técnica De poner tapas Súper rápido Pero el supervisor Le dijo Tú vas a ser El que va a limpiar Todo esto Conjuntamente Con otra persona Un equipo De sanitation Se llama El equipo De sanitation Eran cinco personas Para limpiar Todo el departamento Él se rehusó Dijo Pero no, no, no Yo no quiero estar En esto Dice no, no Tú tienes que estar Aquí Si no, fuera Y ahí es donde Comenzó La desgracia De este muchacho Había que desarmar Las máquinas Limpiar la compresión Limpiar el piso Las botas Eran muy pequeñas Y entonces Entraba el agua Y cuando entraba Era horrible Era muy fría Entraba en los guantes Y tú piensas No, eso fue rápido No señor Durán seis horas De trabajo Conciso De agua Muy pero muy fría Solamente con diez minutos De frío Te estás congelando Imagínate Y esto eran seis horas Mientras todos estaban durmiendo Habían cinco personas Trabajándole duro Y eso era este muchacho Y estaban comiendo Solamente eran los cinco personas Trabajaban de noche Y dormían de día O sea, hacían las cosas al revés En el fish house Estaba allí Pues en ese lugar Que tenía que estar Ganando cajas También En la otra parte Eran horas y horas Trabajando Dieciocho horas Inclusive Compartiendo todo eso Con la limpieza Era horrible Que tenía tanto dolor En sus pies Tenía que moverse Le dolía mucho Total de que Él sentía de que Su dolor Era tan extenso Y el frío extenso Él dice que la circulación De la sangre Estaba siendo afectada Se le estaba congelando Él dijo Me estoy muriendo Estaban morados Sus pies Morados Y eran tanto el dolor Y ahí tenía que Mantenerse Con ese dolor Perdió el sentido Del tiempo Él no sabía Qué hora era No sabía Si trabajaba más O trabaja menos No tenía noción Del tiempo Era impresionante Lo que este muchacho Pasaba No habían parado Con muchas horas A veces te estoy diciendo Dieciocho horas Trabajando Entre la limpieza Entre agarrar las cajas Pasaban las semanas Aprender a sobrevivir Él aprendió A no sufrir tanto Tratando de buscar De que el agua No entrara En su ropa Cualquier cosita Que podía entrar agua Lo tapaba O sea Él buscó la manera De poder sobrevivir En ese infierno Dijo Bueno Ya esto no puede ser peor Esto es lo máximo Pues estaba equivocado Resulta que él cuenta De que tenía Dos descansos De 15 minutos El supervisor Mexicano Se dio cuenta Que él llegaba Un poquito tarde Era 3 minutos Duraba poniéndose Las cosas del oído Porque él decía Que las máquinas Eran de mucha frecuencia Y que él sabía De que eso Iba a dañarle su oído Entonces él Se tapaba Los oídos Con algodones Y con cosas Que le daban la compañía También Este latino El supervisor Que era un latino Le dijo Mira Vete de aquí Y otro También lo había solicitado Dame el grandote Este Se lo llevó Y él decía Peor enemigo De un mexicano Es otro mexicano Según lo que dijo él Total de que Le dijo El tipo Quítate todo De lo que te pusiste ¿Qué? Quítate todo Se quitó Se quitó La protección Sígueme Se fue al puerto Y en el puerto Solamente habían Cuatro personas Y él dice Ahora que voy a hacer Estas personas Estaban ahí Trabajando con maquinaria Le dice Ahora que hago Que ahora que voy a hacer yo aquí El tipo este No le importaba nada Mexicano a otro mexicano Él decía Que los mexicanos Que eran jefes Los supervisores No le caían Bien Parece que le caía mal A la gente Porque el tipo Era grandote Y fuerte Bueno Total de que El hombre Preguntó ¿Qué pasó con los otros Ayudantes? Los otros Gente que hacía mi trabajo Le explicaron De que unos habían muertos Muertos Se habían muertos Y otros Habían cuiteado Dijo No, no, no Yo no me calo esto Yo no puedo hacer esto Y se iban O sea que Sufrían mucho Eran máquinas Que succionaba El salmón A tal fuerza De que Si te agarrabas Te mataba Murió la otra persona Y el otro Cuiteó Cuando Incendiaron esa máquina Era peor Que la otra Otro lado Donde él se estaba tapando Dice que era peor El doble Que la otra máquina Donde él sentía Que era un infierno El ruido Era tan Pero tan Pero tan fuerte Bueno La cosa es que Es extremadamente Horrible En su vida Dice que Una amenaza Mortal para tus oídos Llegó otro chico A trabajar Un chico De papá blanco Con mexicano Y él estaba muy orgulloso De su descendencia A pesar de que Él no sabía hablar español El trabajo Mangueras Que vienen Con unas grúas Y son muy pesadas Y peligrosas Que cualquier movimiento Mal usado Por el de la grúa Podría hacer daño Impresionante Total de que Tú lo pasabas Dentro del salmón Comienza a succionar Todo ese salmón Tienen que bajar Este mexicano Con el americano Con el otro Y tenían que Chequear Todo lo que falta Para succionar Y ese Era tan poderoso De que si tú Te descuidabas Te hacía daño Te podía hacer daño En tu cuerpo Voy a manejar Bueno, él dice que Una vez que ya Tú te das cuenta Que sientes ese infierno Dice que Ya no es importante El dinero Ya lo que quiere Es sobrevivir Ya no te interesa Mucho el trabajo Llorando Se sentían Que estaban en el infierno No podían renunciar Porque si renunciaban ¿Quién le pagaba? Se morían en ese frío No pagaban ni siquiera El taxi Y el de taxi No había Tenías que buscar A alguien que te buscara Prácticamente era como Una especie De esclavitud La gente del pueblo Se burlaban Del salario de ellos Porque ellos Lo ganaban muy poquito Pero muy poquito Y la gente del pueblo Le decía Pero por qué trabajan allí Véngase por este lado Pero como No podías hacer más nada Porque si tú No tienes papeles Te tienes que quedar Ese sitio Además también hiciste Un contrato Otro que murió Fue que se cayó En el contenedor Hay agua allí Tú dices Bueno no hay problema Si caes en el agua No hay problema Mira Era tanto el frío Que si tú te caías Era bajo cero El salmón La sangre Y todo eso Si tú te llegas ahí Era como una especie De arena No era agua Era como arena movidiza Que te morías Porque te hundías No podías ni flotar Horrible Tierra movidiza Que cuando tú caías Te hundías Y no podías sostenerte Pero peor Era cuando estabas vacío Porque era tan grande Que si te caías Te morías Porque no podías salvarte Las gruesas Eran muy peligrosas Que se movían Si tú tienes La mala suerte De resbalar Entre el barco Y el puerto Tú caes ahí El barco Te podía matar Porque se mueve También Las mismas mangueras Se mueven Muy duro Se mueven Por la presión Te hacen daño Te rompe Todo el tubillo Y si te rompen Ellos te despiden Si te despiden ¿Cómo vas a hacer Para irte a tu país? Si tú vives En Venezuela Colombia En este caso El de México ¿Dónde? ¿Cómo él podía irse? Bueno cuando Estaba trabajando Se reventó Una de las máquinas Donde salió Una cosa de hierro Que casi lo mata Pues el agua Como es tan fría Es horrible Supervisor de él En ese entonces No era malo Era bueno Era un americano Que se parecía A Morfeo El de Matrix El tipo Que es de los lentes oscuros Muy amable con él Con él no con todos Estaba contando De que estaba Una vez Limpiando El contenedor Y todo Estaba marchando Bien Las mangueras Estaban produciendo Mucha agua Con mucha rapidez Día estaba Como de costumbre Y dice Bueno Pásanos Más rápido Que fue uno De los errores Que el que lo pidió Dale, dale, dale El líder Grita Pare la máquina Y entonces el otro Para la máquina Pero en una ocasión Le dijo Para la máquina Y seguía Y seguía Y gritaba Y gritaba El líder Y comenzó a salir Salir, salir Para la máquina Sálganse, sálganse El líder estaba afuera Pero estaba entre El tipo del operador Y ellos Comenzó a subirse el agua El agua Tú dices ¿Qué importa? Agua Agua congelada Te mueres Te toca y te mueres Entonces empezó a subir Y él estaba asustado Y había una puertita Pequeña Que no podías entrar allí Porque es como una especie De abismo Habían miles de pescados Era solamente un respiradero No es para personas Que es lo peor Que tú podías estar Cuando tú haces Un contrato con el diablo Él decía Ese trabajo Es hacer un contrato Con el diablo Una vez que Entró en ese lugar Entró el agua Lo tocó Sintió como si Alguien lo reventara Lo jalara Comenzó a sentir Un gran dolor Tan difícil Que te paraliza Y que tú no puedes Ni mover Ya los músculos Inmediatamente Se te congeló Y del dolor intenso Ya te sentías Que murió tu pierna Ya no puedes sentirlo Ya no puedes moverlo Se acabó Ellos te obligaban A limpiarlo Era horrible Salió de ese hueco Pudo salir de ese lugar Y él estaba realmente Ya cansado De ese demonio Infernal Mientras todos Estaban trabajando Pues poniendo tapitas Él estaba limpiando Haciendo su vida De infierno Así que el tercer día Tercer día Y le dijo El supervisor Regresa a la fábrica Pero esta vez Le dijeron Vas a regresar A Fish House Aparentemente Habían cerrado ya El departamento De caviar Ellos tenían que Le parece que La gente renunciaba En masivas personas Se iban Que ya no habían Trabajadores Y cerraron allá Imagínense Entonces por eso Que ellos necesitan Traer gente De cualquier parte Y la gente No le importa Salían caminando Entre grupos Abarazados Caminando mal A donde sea No le importaba Ellos preferían Vivir el infierno De su país Que el infierno De este frío Por eso es que Es importante Que escuches este audio Porque si le pongo En el link Y tú apliques Y te vas a ese infierno Yo no quiero ser culpable De tu imputación O de tu muerte No wey Yo prefiero Que tú No lo hagas Pero está Zap to you Está en ti Si tú vas Por favor Poco a poco Me vas diciendo Lo que te va pasando La cosa es que Él comenzó A trabajar En ese nuevo trabajo Pero ya apenas Tenía poco tiempo Donde vino Otro supervisor Necesito que tú Agarres El separes El pescado Del molde Está el molde pegado Del pescado Que lo saques Levantes eso Y lo rompas Y lo saques Wow Tenía que agarrar Al salmón Y tirarlo Sacarlo del molde Que todo eso Se hacía manual No había máquinas Para hacer eso En el cuerpo De 16 horas Diario Levantando peso Constantemente Lo que le dolía A su cuerpo La pesadilla De ese lugar Es que tú Seas grande Y si eres joven Pues te dan Los peores trabajos Él vio A muchos Que eran muy fuertes Le decía Ya yo no puedo más Voy a tener que renunciar No aguanto Y a ellos no le importan Si le importaban Si dice Renuncia Las articulaciones De él Estaban muy Pero muy hinchados Entonces le pidió ayuda Y dice Miren hermano Como estoy Entonces le dijo Ok está bien Anda a sacar vísceras Empezaba a sacar vísceras Pero llegaban Los demás supervisores Necesito Te necesito Y siempre Los explotaba A él Porque estaba grande Y joven Donde los demás Estaban sacando Trabajos normales Irregulares De comienzo a fin El mismo trabajo Él estaba pasando De trabajo en trabajo Estaba volviéndose loco Cuando pasas meses Encerrado En ese lugar Sin luz solar Encerrado Pierdes la noción Del tiempo Un día Estaba sacando vísceras Y él pensaba Pues bueno Voy a ir A la hora de la comida Para poder relajarme un poco Cuando le dejaban dormir Cinco horas si acaso Él dice Que él vio El reloj Y es por decir Estaba volviéndose loco Porque él veía Que las dos de la mañana Él vio Le decía Ah son las dos de la mañana Llegó Y dijo Bueno ya ha pasado Mucho tiempo Y cuando vio Solamente habían pasado Cinco minutos Dice Pero como cinco minutos Si ya pasó Yo no sé cuántas horas Dice No no Cinco minutos nada más Ya estaba loco Dice Ya me estoy volviendo loco Las mandíbulas Se le cerraban Solo No podía él Dominarlo Apenas pasaba un supervisor Se le cerraba No podía dominar La boca Se le cerraba De la rabia Cuando veía Un supervisor De esto Los supervisor No se dan cuenta Porque él tenía Un tapabocas Se le cerraba solo Él le decía Me estoy volviendo loco Tal de que los últimos días Se le enfermó De la nariz Y de la garganta Le salían unos mocos Amarillos y blancos No hallaba Cómo hacer Para escupir Lo tenías que escupir En el cubrebocas Escupirlo allí Y la nariz Soplarlo Dentro del cubrebocas Él se sentía Deshumanizado Se sentía horrible Se le llenaba Del moco Por todos lados Él le decía Yo no aguanto más Yo me tengo que devolver a México Yo no aguanto más esto Entonces se fue Caminó Buscó a gente Que le ayudara Bueno Total de que le salió Mil dólares Porque tenía por lo menos Los mil dólares Cuando dormía en el aeropuerto Era muchísimo mejor Que estar allí Así que el consejo de él Es que tú latino Que tú venezolano Tú colombiano Que si no sabes Lo que es Estar en el infierno Mejor que no vayas allá Pero si quieres ir Tienes que irte Con bien preparado Dice que si eres mujer No te preocupes De que te van a poner Trabajo tan fuerte Que te van a poner A armar cajas Siempre la mujer Recibe los trabajos Más fáciles Pero si tú eres Un hombre Alto y fuerte Te vas a encargar De estar En el infierno De hielo Si vas a ese sitio Vas a sufrir El infierno De frío Te voy a explicar Hay muchísimas personas Que están sufriendo En la actualidad Que van a buscar Oportunidades De estar Trabajando En ese sitio Porque necesitan salir De su país Porque necesitan dinero Porque dicen Bueno Después de ahí Voy a poder arreglar papeles Porque ellos te dan papeles Como te dije Pero todos esos papeles Es de trabajo temporal Y recuerda Que tú no vas a poder Salir de allí Para irte para California No Eso está Separado Está en otro lugar Está en Alaska Ya más arriba de Canadá Señores No vayas a pensar De que tú vas a poder Conseguir La forma de poder Escaparte Y decir Ah no Yo llego y no tengo problemas Porque me voy a escapar Voy a De ahí me voy a Texas Y no es cierto No se puede hacer eso Una vez que tú llegues Para que me entiendas Y estés en Alaska La única forma Que tú puedas Salir de ahí Es regresar a tu país Si es cierto De que si tú te quedas Trabajando Por un periodo de tiempo largo Ellos te dan Los papeles ¿Qué tal? Ah bueno Esa es la anécdota Que pasó este Muchacho mexicano Y quería pues Platicarle con ustedes Lo que él vivió Que usted piense bien Lo que puede Pasarte en tu vida Ir a ese lugar infernal Pero en vez de candela Es frío Todo lo que él vivió Todo lo que él pasó Se debe también Porque él Era muy grande Y muy fuerte O sea que las posibilidades Que te pasen a ti Que tú no seas grande Y que tú no seas tan fuerte Son de repente Más favorable Para tu persona No te vas a tener Que arriesgar mucho A tener ese tipo De vida Quién sabe No te puedo garantizar nada Y después vayas A sufrir las consecuencias De estar en ese lugar Tan horrible Como es el infierno de hielo Piénsalo bien De todos modos Ya llegaste a este punto Ya me doy cuenta De que eres una persona Muy seria O eres seguidor mío Uno de dos Seria en irte O eres mi seguidor Si eres mi seguidor Te agradezco de todo corazón Gracias por ser parte De Meteoro Show Gracias por tu amor Por tu cariño Se te agradece Y si estás aquí Nada porque te quieres ir Hermano Piénsalo bien Voy a tratar de conseguir La mejor cita Que tenga los mejores reviews Para que te vayas a ir Por lo menos Para la mejor Pero hay cientos de empresas Donde ellos necesitan esclavos Y donde tú puedes ser La próxima víctima Quiero decir Su próximo trabajador Y si amigos Vayan con Dios Y sean grandes De corazón Saludos Venezolanismos Venezolanismos Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismo Su punto de reencuentro Con este hipocardia Entre música y nosbalgia De mi Venezuela linda Venezolanismos Venezolanismos